La madre del rey Felipe vivió un momento inédito tras cumplir con la corona española. El pasado jueves 6 de octubre, la reina Sofía retomó por todo lo alto sus compromisos con la corona española y, a decir verdad, cumplió a rajatabla con su agenda institucional tras presidir la entrega de los premios sociales de la Fundación Mafre donde su primogénita, la infanta Elena, ejerce como directora de dicha institución. Si bien la esposa del rey Juan Carlos estaba tan elegante como siempre, al decantarse por un conjunto de pantalón, y blusa de seda en tonos azules con blazer en color negro, vivió un momento inédito tras la premiación. Tanto así que necesitó de ayuda para continuar su camino. Vaya sorpresa. Tal y como verás a continuación, el portal de noticias Europa prescapturó el momento preciso en el que la reina emérita se dirigía hacia su coche, y se topó con uno que otro obstáculo. Aunque recibió la ayuda inmediata en lo que iba saliendo del recinto, la madre del rey Felipe no sólo casi pierde el equilibrio por llevar unos zapatos de tacón alto, sino también por poco su trastabillada termina en caída involuntaria. De no creer. Doña Sofía abandonaba el lugar recibiendo el cálido aplauso de las personas que se encontraban en las inmediaciones, que no dudaron en despedirla al grito de viva la reina. De esta manera, el periódico en cuestión destacó que la reina Sofía estaba encantada con las muestras de cariño recibas por los allí presentes, pero antes se tambaleó por la elevada altura de sus tacones. Afortunadamente, todo quedó en un susto sin consecuencias, sentenció el rotativo al respecto.La abuela de la princesa Leonor, y la infanta Sofía lleva décadas cumpliendo con sus obligaciones institucionales, primero como reina consorte de España, y ahora ejerciendo un papel secundario dentro del mandato de su hijo Felipe VI. Lo cierto es que las polémicas en torno a los miembros de la realeza no han cesado a lo largo de todos estos años, pero su majestad se ha mantenido fiel al pie del cañón. Tal y como le enseñó su madre, la reina Federica, Sofía de Grecia no sólo nació, y fue educada para ser reinas. La reina Federica, Sofía de Grecia, Sofía de Grecia. La reina Federica, Sofía de Grecia. La reina Federica, Sofía de Grecia. La reina Federica, Sofía de Grecia. Gracias por ver el video